Un defensor del Cerro de Tenayo fue amenazado Ciudad de México, el ingeniero Jesús Javier Ramos Arreola, opositor a la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, Naim, fue asesinado en Tlalmanalco, Estado de México, informó el Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero, CDHZL. El pasado viernes 28 de septiembre, cerca de las 11.20 horas, un hombre se presentó en el domicilio de Ramos Arreola, en el poblado de San Rafael, y le disparó en la cabeza, por lo que falleció más tarde en un hospital. El hombre de 59 años era un defensor del Cerro del Tenayo, el cual ha sido explotado para sacar material pétreo para la construcción del Naim. Según el Centro de Derechos Humanos, la víctima recibió amenazas de muerte luego de sumarse a la Plataforma Organizativa de Pueblos contra el nuevo Aeropuerto y la Aerotrópolis. La comunidad de Tlalmanalco denunció en diversas ocasiones la sobreexplotación del cerro, la destrucción de vestigios arqueológicos y la desaparición de flora y fauna. Aristegui Noticias El Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero exigió una investigación imparcial para dar con los responsables del crimen.